a chicas bienvenidas a mi canal yo soy cristal para las personas que no me conocen aquí les voy a pasar a compartir unas promociones que entran en el mega evento de marianos en qué consiste esta promoción aquí tenemos una promoción que dice gasta 5 y te ahorra 5 que vienen siendo estas etiquetas rojas son las etiquetas que debemos buscar como ven ahí dice mix en match pueden comprar todas las promociones que quieran siempre y cuando tengan la etiqueta roja comprando de incrementos de 5 en 5 no es necesario comprar el mismo producto en la compra pueden mixtear con este jabón o con cualquier producto que esté de etiqueta roja para ahorrarse un poco más de dinero también pueden usar cupones si hay para ese producto aquí les voy a pasar a dejar las fotos de los productos que califican para este promoción solo que les voy a pedir una disculpa ya que las fotos las tomó mi esposo de otra tienda yo ayer fui a mi tienda de marianos y no había ninguna etiqueta él me hizo el favor de tomarla de la tienda de marianos que tiene por su trabajo así es que voy a tratar lo mejor que pueda demostrar en los productos mil disculpas y aquí les dejo el vídeo gracias ah 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.